No sé si, como decía Marta, es una conferencia más bien Compartimos con ustedes algunas ideas resueltas o hipótesis para pensar juntos en todo caso Bueno, el equipo fue ampliando la multiplicidad de recursos que se pueden emplear dentro de un proyecto de investigación Así que esto, voy a decir un poquito más modesto, si se quiere Pero no por eso menos interesante Porque uno diría, la formación técnico profesional se puede asemejar a aquellas cosas que cuando uno mira algo Por ejemplo un paisaje o algo por el estilo Sabe que hay algo que está ahí pero no lo alcanza como a precisar Digamos, como a decir, ah, soy consciente que eso está presente Y por lo menos en lo personal tengo esta impresión Tengo esta representación mental Que no digo que lo tengan que tener todos Pero tal vez será porque uno está en el sistema, en la formación de docentes Y eso sí lo conocemos, digamos Pero lo que hace la formación técnico profesional Que está muy presente también Por allí, bueno Pareciera no estar tan presente No sé qué había puesto en el título anterior El caso de los institutos superiores de formación técnico profesional ¿No? Dicen algunos que a veces hay que hablar sobre lo obvio Porque lo obvio no es tan obvio Pero digo, estamos en claro Que este es un trayecto de formación Posterior a haber culminado los estudios secundarios Que puede tomarse Entiendo que en cualquier edad o cualquier momento del ciclo de vida Y puede ser para aquellas personas que, digamos Decidan formarse en una tecnicatura vinculada principalmente Diría uno al sistema productivo ¿No es cierto? Como otra persona podría tomar el carril de la formación docente Se puede tomar esta otra alternativa de formación Posterior al secundario No universitario ¿No? Un poco de historia Algunos datos Y algunas conclusiones o aportes Esos tres momentos En 1959 se creó el primer instituto Sin más no recuerdo El de turismo y hotelería La escuela de turismo y hotelería que hoy tenemos en Córdoba Que está en el marco de la universidad provincial En estos momentos fue el primer instituto técnico registrado en la provincia Y dependía de la dirección de turismo Es interesante por ahí recuperar esa historia Digamos Para saber Dónde estaba la educación superior No universitaria Situada en sus orígenes Bueno Por eso puse En el 68 Pasa a depender de la dirección de enseñanza media especial y superior De lo que era esta dirección ¿No es cierto? Y tenemos un periodo de expansión Con la creación de nueve institutos más En estas dos décadas Entre el 70 Y el 90 Posteriormente Y varios de ustedes seguramente recordarán Se dio la transferencia de los servicios educativos nacionales A las provincias ¿No es cierto? Porque también había institutos superiores Nacionales Y había provinciales Y se transfirieron Y completaron una totalidad de 22 En el territorio provincial La historia cordobesa Que muchos la conocemos De cerca Nos trajo a una reducción Allá por el año 98 A 12 institutos Por distintos motivos Y es interesante indagar Porque no solamente Podríamos pensar En que esa reducción Tuvo que ver con cuestiones económicas Por las que transitamos Como ciudadanos de esta provincia Sino que también Hubo otros factores Que hicieron O llevaron a tomar esas decisiones Salimos Fuimos saliendo Y pasaron los años Y llegamos a crear 24 instituciones O tener 24 instituciones Y creo yo acá Hubo una decisión De política educativa provincial De no solamente pensar De no solamente pensar En la creación De nuevos institutos superiores De formación técnico profesional Sino también De generar Esto que se llama Anexos ¿No es cierto? Anexos Y carreras El proyecto El proyecto Digamos Tiene muchos datos De todo De todo Por ahí decía Esto es lo que es trabajar Con el doctor Ferra Y la digamos Pero bueno Tomemos algunos Digamos ¿No es cierto? Tomemos algunos A ver Como para pensar juntos Es muy importante En este tipo de instituciones La vinculación con el medio Uno podría decir Bueno También en la formación docente Porque tienen que hacer prácticas Etcétera Etcétera Hay que salir a terreno Pero en este aspecto Digamos Bueno Si una persona No sabe poner un aire acondicionado No sabe Trabajar con la molienda No sabe Lo que son los aceites vegetales Etcétera Etcétera Bueno Estamos en una condición Bastante desfavorable Al término De su formación Entonces bueno Una variable que cruza Muy fuertemente Este tipo de instituciones Es su vinculación con el medio ¿No? Bueno Ahí podemos relevar Que al menos Más de la mitad Mantiene un cierto Parámetro De relaciones institucionales Con el medio Haciendo Distintos tipos De articulaciones Que eso también Podríamos pensarlo Conjuntamente Porque Cuando uno mira Cuál es el tipo De vinculación Que tiene con el medio Encuentra que principalmente Lo que se hacen Son pasantías Y después La segunda instancia Son observaciones Bueno Ahí me preguntaba Tendríamos que haber indagado Observaciones participantes No participantes Digamos Podemos pensar En algún otro dispositivo De aprendizaje Para fortalecer Esta vinculación Y esta relación Teoría práctica Lamentablemente No llegamos con el proyecto A indagar en esto Pero si encontramos Que el principal dispositivo Son las pasantías Hoy por ejemplo Uno podría encontrar En algunos textos Del Ministerio de Educación Seguramente Muchos otros recursos Veo acá Colegas de Formación Para la Vida Y el Trabajo Digamos Donde se han pensado Cosas ¿No? Y uno dice Bueno ¿Cuál es la agenda Acá De trabajo De producción De nuevos materiales Y de nuevas innovaciones Para pensar Esta vinculación Con el medio También encontramos Que al menos La mitad De las instituciones Tiene Vinculación PS quiere decir Proyección social Bueno Extensión Podríamos decir Si lo decimos En términos universitarios ¿No? De vinculación Con el medio De actividades De responsabilidad social ¿No? Bueno Esto Principalmente El dictado Es de modalidad presencial ¿No? Yo diría Bueno Tiene que seguir siendo así Podríamos pensar Hacia adelante En otras cosas La duración De las carreras Va de los 12 A los 4 años Esto lo hicimos Allá por el año 2008 Aproximadamente Digamos Ustedes ven Que hay carreras universitarias Que hoy duran 4 años ¿Podríamos repensar La duración De las carreras? Hay una cobertura De 13 áreas De conocimiento En principio De lo que nosotros Relevamos El promedio de edad Ha ido como Bajando En algún sentido ¿No es cierto? Es decir Hoy encontramos Población Joven Que opta Por esta oferta Formativa Digo Frente a la situación De vulnerabilidad social Por la cual Atravesa muchos sectores De la sociedad Uno diría ¿Podemos hacer algo? Porque estamos pensando Que los chicos Terminen en secundario Pero Y después ¿Puede ser esta Una alternativa institucional? Encontramos que De los que son alumnos El 46% El 46% Está ocupado Un alto porcentaje Y el 21% Subo ocupado O sea Hay alrededor Del 30% Que están desocupados La relación Entre lo que están estudiando Y la ocupación Alcanza el 70% O sea Que gente Que tienen claro Que quiere estudiar Una tecnicatura Porque ya está trabajando En eso O tiene posibilidades De trabajar en eso La formación De los directivos Un interesante dato ¿No? El 70% Y estamos hablando De datos Que no están actualizados Tenía formación universitaria La relación Entre la formación Que tiene El directivo Y la oferta Que gestiona Tiene una vinculación Del 50% Es decir Aquello Para lo cual Me preparé Y me toca gestionar Como área De conocimiento Disculpen si el ejemplo Es muy Muy patético Pero digo Yo soy licenciado En ciencias de la educación Si me mandan Como decía recién A trabajar Sobre la tecnicatura En molienda O el procesamiento Del maní Me voy a tener que ¿No es cierto? O en normas De seguridad y higiene ¿Y cuántas otras Podríamos decir, Julio? ¿No es cierto? Bueno Lo que hace A formación docente El porcentaje Es un poquito mayor 75% De la población docente De estos institutos Tienen formación Universitaria Cuando en el año 98 Que es la década Que nosotros comparamos Este porcentaje Era menor Uno podría decir Bueno Sí Los docentes Del sistema educativo Cada vez Están optando más En la medida De las posibilidades Por un trayecto De formación Universitaria Y la relación Entre la experiencia Del docente Y la oferta académica Rondaba también El 70% Es un poco mayor Inclusive Que en el caso De los directivos Veamos acá Un ejemplo De lo que es La oferta formativa ¿No? Tal vez no es extraño Para quien está en el sector Pero para quien no está Es un campo De conocimiento Bastante amplio ¿No? Alimentación En este marco Hay una característica Del sector Que es La necesidad De crear nuevas carreras Conforme El avance De la tecnología El avance Del conocimiento Y a la vez Fusionar viejas carreras ¿No? Ahí puse A modo de ejemplo La creación De la tecnicatura superior En tecnología de alimentos Y que es una Es una Es una Tecnicatura muy importante Para una provincia Como Córdoba Y la tecnicatura superior En gestión de organizaciones Y una Fusión De la carrera De tecnicatura superior En molienda Y de extracción En aceites Y vegetales ¿Qué proceso De pensamiento Que debe de mandar Pensábamos nosotros Digamos A los docentes Y a los directivos De estos institutos Rearmar esto Digamos Porque hay que tratar De tomar la tendencia Del conocimiento Para decir ¿Qué materia Son las que vamos A establecer? ¿Cómo vamos a armar Este plan de estudio? Algunos datos De este subsistema Ahí tenemos Las áreas Del conocimiento ¿No es cierto? Desde administración Computación Bromatología Y la cantidad De carreras Que tenemos ¿Qué podemos ver? Me gustaría que Pudiéramos ver Primero la columna Del 2008 Que la mayor cantidad De carreras Se concentran En turismo Motelería y gastronomía Y en gestión Y en gestión Y administración ¿Sí? En gestión Y administración La menor Podríamos ver Animación sociocultural Comunicación social Trabajo social En ese momento También es una instancia De aprendizaje Para nosotros Bueno Si uno compara 2008 con 1998 En el 98 En la década del 90 Estábamos en el boom De la informática Esto parece que después Se modera ¿No? Por lo menos Lo que dicen los datos Los estudiantes Por área del conocimiento Fíjense ustedes La columna de abajo Que es llamativo Que interesante Porque uno diría Pero esto es una opción De formación Para el género masculino Y sin embargo Ustedes vean lo que yo veo 2.900 2.900 mujeres Registradas En el año 2008 Contra 1.301 hombres ¿No? Creo que acá también Es bueno comentarles Esteban Que este dato Se releva Comparando Lo que Las escuelas Informan Al sistema estadístico Provincial Pero a su vez El equipo Relevó In situs La matrícula Correspondiente ¿Eh? Encontrándose Por supuesto Coherencia En esto En algunos casos Muchas diferencias Que tenían que ver Con doble registro De información Y en otros casos Que se habían olvidado De cargar tales O cuales Información Esto también Fue rico Porque nos permite Vislumbrar Y el estudio Lo dice En el uso Que podemos hacer De la información Para bien Y para mal Esto es muy interesante Este tipo de hallazgos Que permiten ver esto Que creo que Si no lo hubiéramos hecho Con el doble control Nos hubiéramos quedado Mejor con una fotografía Un poco sesgada De la mirada estadística ¿No? Acá podemos ver Si comparamos Si comparamos El año 98 Con el 2008 Que hay un incremento De la matrícula Y hay Un incremento Del género Femenino En esta matrícula El acceso Al conocimiento El acceso A la formación Después tenemos Que la carrera Más elegida En el año Que tiene más alumnos En el año 2008 Es La astronomía ¿No es cierto? Y después Producción agropecuaria O sea, acá uno puede empezar A comparar Donde hay mayor matrícula Versus Donde hay mayor cantidad De carreras Que es lo que estábamos Viendo anteriormente Y qué pasa Que donde hay mayor cantidad De carreras No necesariamente Hay mayor cantidad De alumnos Y donde hay mayor cantidad De alumnos No necesariamente Hay mayor cantidad De carreras Bueno Estudiantes por área De conocimiento De nuevo Hotelería Gastronomía Y turismo En el año 2008 Y de nuevo Podemos ver Que hay También Una preeminencia Del género femenino Sobre el género masculino Bueno Acá tenemos Cuál es la condición De lo que hablábamos recién De ocupados Subocupados Si lo miramos Por carrera ¿Qué encontramos? En el año 2008 Turismo Donde hay mayor ocupación No En relación A la carrera De la carrera Y le sigue Posteriormente Administración Y gestión Por el contrario Las carreras De comunicación Trabajo social Alimentación Son Por allí Las que tienen Menor cantidad De personas Ocupadas Hicimos un relevamiento En algunas instituciones Viajamos al interior Y hicimos Hicimos una sistematización De experiencias Significativas En estas tres instituciones La Escuela Superior De turismo De turismo De hotelería Que hoy forma parte De la Universidad Provincial El INESER Que es una institución Pionera Que incluso Ni siquiera Se originó Dependiendo De la provincia De Córdoba Era nacional Y El Instituto Espeleta De Morteros Y para comparar Tomamos también Instituciones De otras provincias ¿No? Uno podría encontrar Por ejemplo En provincias Como Misiones O como Entre Ríos Una cultura Que Sería interesante Indagar Investigar En qué medida Una cultura Y una tradición Educativa Que sería interesante Indagar En qué medida Contribuye A generar matrícula A este tipo De instituciones ¿Qué quiero decir? Los sistemas De formación De alternancia Como las escuelas Perdón De familia agrícola Y algunos otros Donde los estudiantes Tienen que pasar Cierto periodo de tiempo En la escuela Digamos Y están allí Internados Etcétera Etcétera Digamos Vinculado todo esto A técnicas productivas A trabajo con la tierra Etcétera Etcétera En qué medida No fomenta Posteriormente La especialización O la elección De la formación Técnico profesional Como una opción De formación Y de trabajo Con esa formación ¿Vale? O sea En algún sentido El alumno Lo eligió Cuando hacía el secundario Yo no podría decir Bueno Hay algunas iniciativas Que incluso están buscando Que los chicos Generen instancias De práctica Un poco antes De lo que antes Lo generaba Si comparamos En años Digamos ¿No? En qué medida Esa posibilidad De que un estudiante Secundaria Tenga prácticas De conocimiento De distintos ámbitos Institucionales No le va a determinar No va a alimentar Una decisión posterior De especializarse Ya en un nivel Terciario En eso Que ya aprendió En el secundario Algunos datos Encontramos Que hay una menor Valoración social De este espacio Respecto a la universidad El 93% De la población Proviene de estratos medios Y medios bajos Uno Podría tener Una perspectiva histórica De esto Y me acordaba De un texto Que da cuenta De cuando En la edad media Se generaron Los talleres De aprendices Donde estaba el maestro Y estaba el aprendiz Y estaba el oficial Y a partir de esa instancia Que se dio En la edad media Digamos Comenzó a generarse Un circuito Diferenciado Entre quienes Optaban Por una formación Vinculada A poder manejar Una habilidad Y quienes Por principalmente Razones sociales De estrato social Elegían Otro ámbito De formación Que tenía que ver Con la reproducción Del conocimiento El estrato social Determinó Que no nos díamos Enseñar las manos Digamos Para manejar el martillo Y el hierro Sino que Por estrato social Nosotros Nos dedicábamos A ir a un aula O a ir a un espacio X Y comenzar a recibir Un conocimiento Que ya estaba escrito O que ya estaba Digerido O procesado Por otras personas ¿No? Esta bifurcación Que perfectamente Puede llegar hoy Entre quienes Eligen por allí Una formación técnica Versus quienes Digamos Eligen una formación Más humanista E incluso enciclopedista Bueno Se trasunta hoy En esto Digamos Hay una Desarticulación Digamos Entre lo que son No hay un relevamiento De necesidades ¿No? Ni una planificación Acorde a ello Vemos que hay una Desarticulación Entre lo que Las organizaciones Regionales Las empresas Pueden requerir En relación A las necesidades De la comunidad También Y la oferta Formativa ¿No? Los otros días Una persona Que está en el área De recursos humanos De la empresa Decía Estamos mandando Dos personas A hacer una Tecnicatura a Córdoba Porque no podemos Lograr que la Tecnicatura La abran acá Y no lograban No solamente eso Sino convocar A otros sectores De la sociedad Que quieran Movilizarse Para tener Esa oferta Formativa En su propia Localidad Entonces Bueno No estaría sencilla Y ahí Habría que pensar Si no es necesario Pensar dispositivos Institucionales Para generar Consensos Que permitan La no migración Y el gasto Que ocasiona A los estudiantes Tener que venir A Córdoba O a otra ciudad Cabecera Por eso Esta tensión Entre ofertas Formativas Y necesidades Locales Después Digamos Nosotros Proponíamos Pensar En estas instituciones Como centros De desarrollo Local Como centros De desarrollo Local Vinculados A la gestión Del conocimiento Cómo hacer Para pasar De la enseñanza A la Generación De conocimiento Y a la incorporación De ese conocimiento Como parte De los espacios Curriculares De los planes De carrera Lo mismo Respecto A la proyección Social Y proponíamos Una nueva Categorización A modo hipotético De pensar En instituciones De Educación Superior Técnica Instituciones De educación Superior No técnicas Si lo queramos Decir por el opuesto Y Pensar En lo mismo Pero con Vinculación Universitaria Y este No es un tema Menor Un dato Este Este sector De la educación Argentina Tuvo Ayer por el año 97 98 Una Una iniciativa De un organismo Internacional Que dijo Vamos a poner Dinero para Trabajar Sobre este sector ¿No? Se llamó Un programa Famoso Que se llamó Presning Que los financieros Bancos Interamericanos Desarrollan Es poderosamente Llamatido La atención Que ese programa Que debería haber durado Cinco años Duró El doble Llevó Diez años ¿Y por qué Llevó Diez años? Y por múltiples razones Pero el número Es significativo Precisamente Porque Uno podría preguntarse ¿Será que El Ministerio De Educación De la Nación Quienes estuvieron En esto No tuvieron por allí No sabían Y esto circulaba Este programa Circulaba por distintos Ámbitos ¿Es cierto? Y precisamente Una de las cosas Que dice el diagnóstico De este programa Es que Quienes venían De este organismo Advertían Que no estaba claro En la Argentina Si este era un espacio Que Iba a ser solamente De nivel terciario O iba a tener Vinculación universitaria Bueno Ahí hay Un Ahí hay una agenda De trabajo Y no es tan simple Pensar En la articulación Universitaria Lo hemos visto Por lo menos En este proyecto Porque en realidad Implica compatibilizar Distintos Diseños curriculares Planes de estudios Duración Y bueno Las características mismas Podría decir Uno Del profesorado ¿No es cierto? Digamos En la universidad Uno piensa Tenemos docentes Que hacen docencia Investigación y extensión Versus Digamos La lógica Que tiene El sistema Educativo Formal Así que Esta es una tensión Que en algún sentido Podríamos decir Bueno La provincia de Córdoba Ha dado un paso Está En algo de esto Ahora Hay algunas instituciones Que pueden haber Pasado a pertenecer Pero queda Y usted Corríjame Otro Si estoy bien Otro grupo de instituciones Que sigue trabajando Bajo esta misma lógica Reducción de la extensión De las carreras Exactamente Las modalidades de cursado Podemos pensar Otras modalidades Aparte de la De la modalidad presencial Acreditaciones parciales Y finales Este programa Del Banco Interamericano De Desarrollo Proponía precisamente Comenzar un sistema De acreditación De las instituciones Algo muy similar Y que uno puede criticar Lisi y llanamente Porque uno dice Algo muy similar A lo que hicieron Las universidades Pero en que condiciones Están estos institutos Para pasar Por procesos de acreditación Uno podría decir No Podemos fortalecer Podemos fortalecerlos Podemos desarrollarlos Antes de iniciar Procesos de evaluación Espacios curriculares Pluri e interdisciplinares Materias Talleres Proyectos Laboratorios Ateneos Observatorios Pasantías Ascripciones Digamos Podríamos ampliar esto Articulación Y reconocimiento De los estudios Con los espacios universitarios Un organismo Intersectorial De coordinación No es sencillo Digamos Dentro del gobierno Pensar La coordinación Pero bueno Acá hay una pista Que estamos proponiendo Y espacios curriculares De investigación Y proyección social Y finalmente Pensar en ampliar Las posibilidades De cobertura De los docentes Directivos Con formación Superior Incrementar La dedicación Con foco En docencia Investigación Y proyección Social Pensar La articulación De servicios De empleos Con el medio Bueno Un corogario Se observa Que es lo que Finalmente vimos Que se observa Una relación Una evolución Perdón Positiva Desde un punto De vista De cobertura Acceso Diversificación De carreras Titulaciones Acciones De proyección Social Pero aún Persisten Problemas En calidad De aprendizajes Abandono Egreso Relaciones Con la comunidad Desarrollo Investigación Equipamiento Para los laboratorios Muchos laboratorios De las instituciones Por allí Han sido gestionados Por ellos mismos Y con aporte De las organizaciones Del medio Profundización De acciones Orientadas Al desarrollo Profesional Docente Por señalar Algunos de los aspectos Más importantes Gracias Gracias